Sí, antes que nada, después de ver que no queda nada de tu casa, mirás para el costeo y decís, bueno, por lo menos estamos todos bien, ¿no? Pero la realidad es que no quedó absolutamente nada. Pero nos llamó tanta, pero tanta gente, gente que no conocemos. Se llevó tanta gente hasta acá a traer cosas como, verán, todo esto son cosas que nos fueron trayendo. La PIN está llena de cosas. Es bueno, una manera de decir, no estamos solos, vamos a poder. Está bien, está bien. Maxi, ¿hay alguna explicación, algún motivo de cómo se desata el incendio en la casa? Un cortocircuito. Un cortocircuito y justo no teníamos disyuntor porque en este momento no podíamos comprar el disyuntor porque estábamos con otras cosas. Dejamos segundo el disyuntor y, bueno, hizo cortocircuito y ahí hizo fuego y ya no paró. En el momento que se hizo fuego lo único que optamos es sacar los que teníamos la familia. Lo más importante es que el material después viene. Y bueno, yo en mi momento quiero dejar algo aclarado. Y una mil, pero mil disculpas a los bomberos de Colón, que yo escribí que ellos habían demorado. No, ellos no demoraron. El tiempo nuestro, en el momento de nervio, es distinto. Nos pareció una eternidad hasta que llegaron los bomberos. Pero bueno, ellos hicieron lo que pudieron. Veíamos que se nos iba todo y queríamos ya que viniera alguien y nos ayude. Y bueno, fue eso. Fue que los tiempos de uno en tragedia no son los mismos de una persona, de las otras personas. Sí, tal cual. Eso es. Tal cual. Bueno, la importancia de que de salud estaban todos bien ustedes, los nenes. ¿Estaban todos en la casa? ¿Estaban durmiendo en ese momento? Exactamente. Estábamos por acostarnos a dormir y bueno, ocurrió que ella va a apagar las luces de la cocina porque había quedado prendida. Y ve la nena más chica, Federica, que estaba asustada. Y le pregunta, ¿qué te pasa? Porque la vio media como, ¿me entendés? Hice algo, y tú con un chico como dice algo. Y mira para la pieza y ve la luz ya que estaba el chico haciendo fuego. Se veía fuego por la puerta de la pieza. Y fui para la habitación del fondo a buscarlo a él y ya para cuando volvimos para la parte de adelante de la casa ya el fuego se había extendido. Agarró, teníamos techo de madera enseguida, agarramos los techos. Y bueno, llegamos a salir y nos dimos vuelta y se consumió todo. O sea, impresionante, no hubo margen a nada, no hubo tiempo de... No, 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 por eso yo digo que para mí era lardo todo eso y bueno, no era lardo, era que uno, en realidad... Sí. Los tiempos de uno son distintos. Claro. Instantáneo. Claro. Se consumió todo. Pero quiero agradecer a toda la gente que nos dio una mano, que los llamó, que los apoyó, que los trajo ropa, todo, todo lo que se ha traído, todo, todo. Hasta dinero. Y la verdad, está muy bien. Bueno, yo una sola cosa, pero por favor no lo vayan a tomar a modo de crítica, sino que es algo que yo entiendo el trabajo por ahí que hace el periodismo o la gente que se encarga de las páginas, que se encargan de informar y todo. Por favor, no lo vayan a tomar como una crítica, ni es para ofender a nadie, pero nuestras familias vieron la foto en Facebook de la casa que salía fuego por las ventanas antes de enterarse. O sea, se enteraron por Facebook, no se enteraron por nosotros y eso por ahí genera una situación que queda fuera de control porque mi hermana se descompuso, porque la mamá de Maxi se descompuso. Entiendo que no lo hacen con mala intención, la intención es informar, pero tal vez hay que cuidar un poquito esas cosas porque... Sí, sí, el papel de las redes sociales hoy en día es fundamental, digamos. Está, está. Chicos, está bien la aclaración. Bueno, recién venimos con Paula de Apine, no lo podíamos creer, ustedes tienen noción de lo que está pasando. Son las 4 de la tarde en Apine, es impresionante, es un desfile de gente dejando cosas. No, no, solamente vino una de mis compañeras y mi directora y nos comentaron que estaba lleno, pero no, la verdad que no pasé. Pero bueno, sinceramente no hay palabras para agradecer, no me va a alcanzar la vida para agradecer a mis compañeros, a nuestras familias, a todas y cada una de las personas que nos alcanzó, lo que tenía a mano, para salir de esta situación de mierda. Gracias, infinito. Chicos, habrá que buscar en la familia, justamente, en los chiquitos que están bien, la tranquilidad, en lo posible, de estar sereno, de estar tranquilo, ver cómo se organiza con todo lo que han recibido al futuro, los próximos días. Y ahí estamos ya, ahora el lunes, mañana, hay que ir a ver, porque el arquitecto dice que no se va a poder seguir con esa casa, hay que derrumbarla, y ya otra empresa, Ecolón, se subanerizó a sacar todo, a poner una cuadrilla para poder empezar. Del municipio nos llamaron, para ofrecernos ayuda, y nos llamó Koki, de Marcos, y nos llamó Sabrina, un asistente, para ponerse a disposición, para que todos lo que precisemos, nos quedemos tranquilos, que se va a levantar todo otra vez. Nos ofrecieron casas para alquilar, que tenían casas que lo alquilaban, vino una persona, por eso te digo que la solididad, se bajó, paró, en una chata, me llamó, me dijo, yo no te conozco a vos, no lo conozco a nadie, como está en mi tarjeta, tengo una casa, a disposición tuya, la tengo acá cerquita, dos cuadras. Ah, increíble. Amoblada, gal, luz, nada, un año la necesitá, un año se la damos, que se queden ahí. Increíble. Por eso la solididad, de gente buena, que hay gente buena, aunque uno dice no, no hay, si hay. Está, está, y la llegada de policía, bomberos, ambulancia, por algún vecino seguramente, ustedes llegaron, alcanzaron a llamar. Yo cuando veo el chisponazo que agarra el techo y que es madera, y era electricidad, me di cuenta que eso no lo paraba. Entonces, llamé a los bomberos y a ustedes a sacar a la familia. A nuestro vecino también le queremos agradecer. No sé el apellido, pero el chico se llama Diego. Diego, la mujer. A Diego y a su familia, muchísimas gracias, porque enseguida vinieron, nos sacaron los nenes, nos abrigaron los nenes, nos llevaron para su casa. Sí, porque estábamos para dormir. Claro, con lo puesto. Chicos, muchísimas gracias, tratamos de acompañar en el momento, y bueno, yo creo que hay que resaltar otra vez la solidaridad de tanta gente de Colón, con todo lo que han traído acá en este domicilio, y en la PINE, por supuesto, y toda la gente que llamó, que se comprometió. Bueno, esperemos que vayan superando de la mejor forma la situación. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias infinitas a todos, y toda la vida vamos a estar agradeciendo todo esto.